Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Jauregui. Bienvenido a la región de Murcia. Son las tres, unos cuartos pasadas, con lo cual no tenemos demasiado tiempo y hay muchas preguntas. Yo le voy a arrogar la mayor síntesis posible. Hay muchos temas que se repiten. Le voy a pedir el esfuerzo de que nos dé titulares. Lo haré. Más o menos. Titulares no sé, pero lo haré brevemente. De acuerdo. Vamos a empezar con el tema del referéndum de Cataluña. Hay varias preguntas sobre ese asunto. Ricardo de Prado le pide una valoración de la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña y al mismo tiempo también le pregunta si el PSOE y el PSC han resuelto sus pruebas internos para poder abordar unidos esta situación. Yo creo que el referéndum no se va a celebrar. No es posible legalmente. No creo que haya autorización de las Cortes ni del Gobierno de España para su celebración. Yo pienso que los convocantes saben que no se va a celebrar y están desarrollando una agenda testimonial. Pienso sinceramente que es un camino a ninguna parte. Pienso que está dividiendo al pueblo de Cataluña gravísimamente. Y pienso además que la política catalana no está controlando ese proceso. Esa es una cosa que me preocupa enormemente porque creo que son los partidos quienes tienen que encauzar, dirigir, convertir en soluciones políticas los sentimientos. Y desgraciadamente en Cataluña nadie hace eso. Que yo sepa. La pregunta y el referéndum o las preguntas, en mi opinión, son tramposas. Más que una pregunta son dos. Por tanto, es una encuesta, no es un referéndum. Yo creo que esto, insisto, no va a ninguna parte. Pero me preocupa enormemente que sigamos la agenda que nos marcan los nacionalistas y mucho más la agenda independentista. Me parece importante que España tome la iniciativa y que desviemos el foco de la atención hacia un lugar, no puede ser más que el Parlamento, donde empecemos a discutir estos problemas y que de pronto toda la política gire el foco hacia lo que hacemos en el Madrid, en el Parlamento Español, respecto de estas cosas, de este problema. Y que se hable de lo que estamos discutiendo, qué soluciones son posibles, cuáles no. Y no este proceso disparatado a ninguna parte. Juan José Martínez Hernández está interesado en saber cómo cree que se está siguiendo en el País Vasco los pasos que Artur Más está dando en Cataluña. Si hay miedo a un contagio o no. Yo creo que en el País Vasco no hay para nada circunstancias ni condiciones parecidas a las que tiene Cataluña. Para nada. Lo digo con mucha satisfacción. Es verdad que hemos vivido treinta y tantos años de tragedia terrorista por un móvil nacionalista semejante, porque el móvil de ETA ha sido siempre el móvil independentista. Pero curiosamente el País Vasco vive ahora un tiempo de paz, de búsqueda, de convivencia, de construir un relato justo de lo que nos ha pasado, pero de superación de lo que hemos tenido. No hay para nada, digamos, esta pretensión, aunque el nacionalismo vasco, el de Bildu y el del PNV pueda tener una concomitancia con el proyecto independentista. Para nada. Creo que este es el objetivo del nacionalismo vasco que gobierna en Euskadi. Y la sociedad vasca no está para nada en esto. Yo no veo ninguna posibilidad de relación más allá de que, claro, el pulso catalán a las fuerzas nacionalistas les lleva a decir en Euskadi a veces cosas de esta naturaleza. Pero, en serio, en serio, la sociedad vasca no está por esto. Bien, hay bastantes preguntas también sobre el modelo federal y la reforma de la Constitución. Rafael González Tobar, secretario general del PSRM, señala que los socialistas apostaron por una reforma constitucional que incluya, entre otras cuestiones, el federalismo como modelo territorial. Le pregunta qué aportaría ese modelo para el conjunto de España y, en concreto, también para una comunidad autónoma pequeña como la región de Murcia. Para la región de Murcia, como he dicho antes, y para otras comunidades autónomas, abortar la tentación recentralizadora. Yo creo que Murcia va a seguir siendo una comunidad autónoma con sus instituciones y con su nivel competencial es solo consecuencia de una reafirmación del modelo autonómico en clave federal. ¿Qué más aporta el modelo federal? Un Senado. En el que los representantes de Murcia, repito, representen a Murcia, no al Partido Socialista o al Partido Popular, a Murcia. Y diluciden los intereses que se juegan desde el aeropuerto hasta las infraestructuras como murcianos. Esa es la Cámara Territorial, ese es el Bundesrat alemán. Eso es propuesta federal. Propuesta federal es una clarificación competencial en la Constitución que defina las competencias de una manera más clara. Una mejor cooperación entre comunidades autónomas. Un marco de financiación que establezca, digamos, principios constitucionales que aseguren los valores que decimos nosotros de solidaridad y de autofinanciación. El modelo federal, repito, yo creo que no altera sustancialmente la esencia del modelo autonómico, pero yo creo que aporta una claridad, una seguridad jurídico-política de futuro para la comunidad autónoma de Murcia mucho más clara que lo que se está oyendo por ahí de devolver la competencia de educación, de unificar las comunidades que son uniprovinciales junto a las que son más grandes. Todas esas tentaciones existen. El modelo federal, insisto, significaría un marco de esta naturaleza. Hay varias preguntas más sobre el Estado federal. Algunas las están contestando, con lo cual no se las voy a formular, pero sí esta, que yo creo que se aparta un poco de las del resto. Pedro Luis Herrera Fernández le pregunta por qué cree que no se implantó el Estado federal al principio de la democracia española y si eso hubiera solucionado parte de la situación. No lo creo. No se estableció porque en España históricamente hay una cultura antifederal bastante importante por la reminiscencia histórica de la revolución del 68 del siglo pasado, del siglo XIX. Es decir, hay una impresión de que el modelo federal es, perdonen la expresión, viva Cartagena. Es un poco lo de todos, cada uno por su lado, se descompone el Estado. Y el Estado federal no es eso. El Estado federal es pacto, es lealtad, es más unión, si se quiere. Entonces, hay una cultura o hay una subcultura antifederalista en España que cuesta muchísimo superar. Punto número uno. No hubiera solucionado nada que lo hubiéramos llamado modelo federal al modelo autonómico de nuestra Constitución, porque el modelo autonómico español es bastante federal ya. De hecho, la naturaleza jurídico-política del modelo autonómico es claramente federal. Pero algunos queremos incorporarle algunos mecanismos claramente federalistas de los países donde mejor funciona el sistema descentralizado de poder, que es Alemania. Esto es lo que queremos hacer nosotros. Nosotros lo que queremos traer es Alemania en cuanto a modelo de organización al modelo español. Lo cual no quita, porque yo soy de los que dice la verdad en todas partes, que tengamos que abordar las singularidades de algunas comunidades. Todas iguales. En todo no va a poder ser. Sé que esto que digo no es fácil de entender. Les voy a poner un par de ejemplos. El tema lingüístico. Es que la comunidad que tiene una lengua tiene que tener derecho a construir su modelo lingüístico de convivencia, inclusive su modelo educativo. Yo creo en ese derecho. Y lo digo para Baleares, o para Galicia, o para Cataluña. La comunidad catalana y la vasca tienen policía propia. Todo el orden público es de las policías propias. ¿Eso perjudica a los murcianos? Yo creo que no. ¿Hay que establecer policías autonómicas en toda España? Yo creo que no. Hablo con claridad porque creo que si no somos capaces de decirnos las verdades en España respecto a que tenemos que aceptar a Cataluña o al País Vasco o a Canarias, porque Canarias tiene un régimen económico financiero que es ultraperiférico, tiene un sistema económico distinto. Y Baleares es un archipiélago que tiene unas características diferentes institucionales, las costas, las islas, los cabildos. Entonces, o España admite esas, no me gusta llamarles asimetrías, esas singularidades y las incorpora sinceramente a un pacto de convivencia o si no, tendremos que asumir el riesgo de que algunos acaben destruyendo el sentimiento colectivo de aceptación de pertenencia a un Estado. Y esto es un problema político importante. Entonces, esto es lo que tiene que hacer España. Esta grandeza es la que tenemos que incorporar a la reforma federal, pero también al reconocimiento de una convivencia que tenemos que renovar en cuanto al pacto. Se ha referido a Alemania, hablando de federalismo. Hay varias preguntas relacionadas con el acuerdo entre la CDU y el SPD. En concreto, por ejemplo, Leóncio Collado, médico y militante del PSOE, le pregunta si en España sería posible y necesaria una gran coalición entre el Partido Popular y el PSOE. Vamos a ver, posible yo no la veo. Yo creo que en este momento España tiene un gobierno de mayoría absoluta que tiene, por así decirlo, claro su horizonte, su hoja de ruta. El presidente del gobierno cree que los esfuerzos principales del país hay que hacerlos para combatir la crisis y ha depositado en ese horizonte todos sus esfuerzos y no busca el acuerdo, digamos, específicamente de nadie. En el PSOE, el papel de oposición ante un gobierno de mayoría absoluta que está haciendo lo que llamamos políticas de recortes en los gastos, con esta situación de devaluación interna del país en salarios, en desempleo, en servicios sociales, le llevan a ejercer la oposición honradamente. No veo posible ese acuerdo. Pero también tengo que decirles, como se deduce de mi intervención, que gran parte de las asignaturas pendientes de esta España en su encrucijada van a requerir grandes acuerdos. Yo lo creo. ¿Cómo se materializa eso? Ah, yo no sé. Yo no digo que tenga que haber una gran coalición dentro de dos años. Por supuesto, en esta legislatura no la va a haber. El gobierno tiene 186 diputados, tiene una mayoría muy sólida institucionalmente, yo creo que una minoría social evidente también, pero va a seguir su hoja de ruta. En los próximos dos años no va a haber eso. Pero yo sí creo que algunas cosas de las que yo he hablado debieran de empezar a abordarse por acuerdos. Por ejemplo, el marco democrático hay que hacerlo con el gobierno de España. Y, por supuesto, con el PP, partido mayoritario. Es que eso sería absurdo que yo les contara a ustedes lo que les he contado y que luego dijera que lo quiero hacer con los partidos minoritarios. No, no, quiero hacerlo con el gobierno y con el PP. Con más fuerzas también, ¿eh? Porque PP y PSOE solos, en materia anticorrupción, por ejemplo, tampoco somos suficientes. Y somos mucho, pero no somos suficientes. Ustedes me entienden. Habrá que hacerlo lo más amplio posible, lo más solemne posible, lo más unitario posible. El marco por las reformas territoriales, ¿con quién lo vamos a hacer? Con el Partido Popular. Pero el gobierno no cree que esto sea necesario. O ve muchos riesgos en la apertura de este melón, tal como te lo dicen sinceramente. Y no les falta parte de razón. El problema es que no hacer nada es muy peligroso. En mi opinión, no hacer nada, en el caso catalán, va a producir que cuando queramos hacer no haya ni puentes ni gente para pasarlos. Bien, hay muchas preguntas también sobre la situación del Partido Socialista. Le voy a rogar otra vez un poquito de síntesis, a ver si nos da tiempo a responder a prácticamente todas las preguntas. Pero Antonio Ríos dice que la conferencia política ha sido un gran paso en el funcionamiento abierto, crítico y constructivo a alternativas. Y pregunta, ¿cuál es el camino de otra forma de hacer política para los partidos en el próximo futuro para ganar a los ciudadanos? ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos? Bueno, yo creo que hay que cambiar muchas cosas, como he dicho antes. Creo sinceramente que los partidos tienen que redescubrir que no son un fin en sí mismo, que son un instrumento de la sociedad. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que la tecnología nos brinda para conectar mejor con la ciudadanía. Y tenemos que abrir el partido a otras maneras de militar, de participar. Yo, por ejemplo, creo que el censo que hagamos con los simpatizantes que se quieran apuntar a votar las primarias del PSOE, cuando las hagamos, supongo que el año que viene, si hay un millón de españoles que se apuntan porque quieren votar al candidato del PSOE, a los que se presenten, a mí me gustaría que con esas personas pudiéramos mantener una relación que no fuera la de militantes del PSOE. Los ciudadanos que tienen una simpatía por nuestras ideas y que han participado en nuestras primarias. Bueno, pues todo esto tiene que obligarnos a una renovación más los elementos de regeneración democrática de los que hemos hablado. Tanto José Manuel López como Cristina Fernández coinciden en hacer una pregunta y es que en muchos medios se especula con la posibilidad de que usted pudiera figurar en las candidaturas a las listas europeas. Bueno, yo soy una persona que llevo 40 años haciendo lo que el partido me ha pedido. Y además tengo a gala hacerlo y estar en garitas, por cierto, garitas muy, muy difíciles. No olvidaré jamás lo que ha sido para mí vivir en el País Vasco durante casi 20 años. Y, en fin, llevo 30 años con escolta. Mi mujer es juez también la llevaba. En fin, hemos vivido donde me han pedido que esté, ahí he estado. Y ahora estoy a lo mismo. Estoy sirviendo a mi partido, haciendo lo que me piden que haga. Hemos hecho la conferencia, María, la hemos hecho bien. Como decía Pedro Antonio, que yo creo que tiene razón, ha salido muy bien. Y ahora, pues lo que quieran. Si sigo siendo útil, pues que me manden. Y si quieren que me quede aquí, pues me quedo. Lo que ellos digan. ¿Se lo han pedido ya? ¿Serán? ¿Se lo han pedido ya que vaya en la lista? No, no me han pedido nadie nada. No, 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 no. No me han pedido nadie nada. Y aunque me lo hubieran pedido, no se lo diría. Hay mucho interés, lógicamente, también por los procesos de primarias. Que, bueno, el calendario se va a fijar en enero. Por ejemplo, Juan José Antonio Ruiz Vivo le pide que defina en un titular, con pocas palabras, a uno de sus compañeros de partido que están en todas las quinielas. Por ejemplo, el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, Pachi López, Eduardo Madina, Emilio García Paje y Carmen Chacón. Me pide un sentido. Bueno, Alfredo, solvencia, capacidad, Pachi, sentido común, Eduardo, enorme potencialidad, Carmen Chacón, mujer, válida y capaz. He dicho otras cosas en el caso de Carmen. Seguro que luego alguien me dice, ¿ha dicho más de Carmen? Emiliano, bueno, y algunos más, porque también Juan Fernando puede estar en la LICE, he visto que ha dicho que igual se presenta. Bueno, pues, gente capaz. A mí lo que me interesa de las primarias, más allá de calificar a los compañeros y compañeras, es que sean capaces de producir un debate que les interese a ustedes. Que cuando hagan un debate en la televisión, como hicieron en Francia o como han hecho en Italia, la gente diga, hombre, qué interesante. Pues mira, este Pachi López propone no sé qué. Y Carmen Chacón dice que no, que no está de acuerdo con eso, que tal. Eso es política de verdad, eso es política pura, esa es la grandeza de las primarias. Y yo espero que las primarias en España sean un éxito por eso, ¿no? Porque nos den una oportunidad a nosotros de conectar otra vez con la mejor política que les queremos ofrecer a los ciudadanos. Bueno, vamos a entrar ya en el bloque de las últimas preguntas para no retrasarnos demasiado. Son preguntas ya, digamos, un poco diferentes. Gracias, presidente. Javier Parra pregunta, como ministro de la Presidencia en la legislatura anterior, ¿cuándo empezó usted a darse cuenta de que se había comenzado, de que estábamos entrando ya en la crisis? ¿Cuándo tomó conciencia? Bueno, cuando yo entré en el Gobierno ya lo sabíamos muy claramente. Ya había pasado mayo del 2010, yo llegué en verano y mi convicción era que la crisis era larga y profunda. Lo vi, lo teníamos visto muy de antes. Pero, en fin, nunca lo explicamos suficientemente. Quizás no lo dijimos, como el propio Zapatero ha reconocido en su momento. Y, en general, no tuvimos tampoco demasiada ayuda por parte de nadie en la gestión de aquellos meses horribles. Prácticamente hasta junio del 2012, las cosas en Europa no se han encarrilado. Y, durante ese tiempo, para cualquiera que haya gobernado, también para el presidente Rajoy en sus primeros seis meses, como para nosotros en los últimos dos años, fueron tiempos muy, muy, muy horribles. Vivíamos pendientes de la prima y de las situaciones que no dominábamos. Claramente es un tiempo en el que la política te demuestra algo que yo no había percibido hasta entonces. Y es que no dominas los instrumentos de hacer. Dependes de factores que no están en tu mano. Paqui Vicente dice, usted llamó personalmente a la Anunciatura y a la Conferencia Episcopal para comunicarles que el PSOE había presentado una proposición no de ley para revisar los acuerdos con la Santa Sede. ¿Cómo transcurrieron esas conversaciones? Pues muy bien. Y luego pregunta también que por qué ahora y no cuando gobernaban. Bueno, transcurrieron bien, porque yo tengo buena relación con el Cardenal Rouco. Tan es así que no lo he contado nunca, pero me invitó a cenar al día siguiente. Y cené con él, por cierto. De manera que, en fin, no tengo tampoco por qué decirles otra cosa para que vean hasta qué punto es verdad lo que les digo ocurrió esto. Bueno, no lo hicimos antes en gran parte porque nosotros siempre contemplamos la necesidad de una ley de libertad religiosa como paso previo a la superación del concordato. Y como no hicimos la ley, no lo denunciamos. Pero después han ocurrido cosas. Y cuando el gobierno del PP ahora, con la ley BERT, ha vuelto a meter la religión como asignatura curricular en el horario escolar y cuando hemos visto que la Iglesia está reivindicando del gobierno que cambie la ley del aborto y cuando tal, el Partido Socialista ha llegado a la conclusión de que ya es hora de que nuestro marco jurídico político no esté condicionado por unos acuerdos anacrónicos y casi preconstitucionales. Esa es la razón que nos ha llevado a considerar que ya no es propio que la España del 2015 siga, digamos, encorsetada por unos acuerdos con el Vaticano que no responden ni a la secularidad de la sociedad española, ni a su modernidad, ni a la voluntad soberana de los españoles para definir su código moral o sus códigos educativos. Penúltima pregunta. María Fernández le hace la siguiente cuestión. ¿Cree que el gobierno de Rajoy está siguiendo una línea pactada con el anterior gobierno zapatero en la lucha antiterrorista? Me gustaría decir que sí, pero no del todo. Yo pienso que la gestión del final de este periodo debería tener un poco más de flexibilidad, un poco más de inteligencia. ¿Por qué digo esto? Primero, porque creo sinceramente que ETA terminó en aquel glorioso día de 20 de octubre del 2011, este glorioso día, jamás hubiéramos pensado que fuera a acabar de manera tan rotunda, tan feliz, sin nada a cambio. Primero. Y segundo, porque creo que estos procesos luego tienen muchas derivadas, que duran muchos años. ¿Cómo construyes el relato? ¿Cómo reconcilias las personas? ¿Cómo tratas de evitar que el país viva en trincheras? Todo esto reclama una política que no puede quizás especificarse de manera tan rotunda aquí, pero sí me gustaría que en ese terreno el gobierno español hiciera caso al gobierno vasco, que sabe algo de esto y que estuviera más de acuerdo con lo que nosotros les dijimos que había que hacer en esta parte ya definitiva de abandono, vamos, de final de la violencia, en gran parte para evitar que haya tentaciones involucionistas. Bien, para cerrar, no sin antes agradecerle su presencia aquí en la región de Murcia y la amabilidad que ha tenido para contestar todas las preguntas y la claridad de su discurso. La pregunta es económica, la hace Carmen Rosas. ¿Cómo valora los datos económicos que sugieren que estamos saliendo de la crisis? Y yo ya le pido un pronóstico económico para 2014. ¿Cómo lo ve usted el pronóstico económico de España? Bueno, vamos, pienso que efectivamente desde finales del año 2012 las cosas, desde el punto de vista europeo, la serenidad que ha dado el Banco Central a los mercados, han permitido que nuestros elementos macros estén algo mejor. Ha habido un cierto crecimiento europeo muy tenue, 0,5%, en el segundo o tercer trimestre. Todo apunta a que probablemente lo peor haya pasado y que la recesión, pues es posible incluso que haya terminado. Pero desgraciadamente es una impresión demasiado frágil todavía. Es muy poquito lo que se observa como, digamos, estímulo de un crecimiento sostenido y elevado. No, los crecimientos eran muy pequeñitos, 0,5%, 0,7% el año que viene. No crean empleo y son frágiles las condiciones. ¿Por qué? Pues porque no fluye el crédito. Es que el crédito no viene, no llega el dinero a las empresas. ¿Por qué? Porque el crédito sigue estando en gran parte estancado, porque el Banco Central no juega como juega, por ejemplo, la Reserva Federal, que permite, entrando en el mercado secundario de la deuda, pues movilizar el dinero que los bancos pudieran tener para prestarlo a las pymes, a las familias. Yo pienso que tenemos todavía un año 2014 con un crecimiento muy tenue, muy tenue, insisto, 0,5%, 0,6%, 0,7%, sin creación de empleo y peligrosamente en el país se está abriendo la brecha de la exclusión, del empobrecimiento de la clase media y de la desigualdad social. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Aplausos